Bueno, desde ayer ya confirmamos que Jaime Lozano ha sido el elegido por los directivos del fútbol mexicano para llegar hasta la Copa del Mundo del 2026 como el técnico del tricolor. Ahora, no sé, puedo estar equivocado, pero lo estaba yo escuchando, que no lo han hecho oficial. No, no lo han hecho oficial. Se espera que a finales de esta semana, también por confirmarme el día y la forma en cómo lo van a hacer, será presentado. Exacto. A lo que iba yo, sí deja un poquito. Mientras no lo hagan de manera oficial, conocer si va ahora para estos dos partidos o va para estos dos partidos y la Copa América, y dependiendo de los resultados que se haga extensivo a la Copa del Mundo. Que por lo que entiendo es... Va para la Copa... Lo que van a presentar es hasta la Copa del Mundo. Ahora, para mí tocas un tema... No, desde luego se le va como en feria en la Copa América. A eso voy. Yo no quiero ser pesimista. Lo van a quitar. Claro. Pero no, no. No, no, ya no puedes quitarlo. Pero faltarían dos veranos. Pero ya perdiste un año de trabajo. No, 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 no. Es que eso sí creo que los directivos esta semana que tomaron la decisión lo deben de tener muy claro. Te vas a encontrar con rivales mucho más complicados a los que se ha enfrentado, Jimmy, y a los que se va a enfrentar este año, de no ser por Alemania. Sin duda, sí. El próximo verano. Y qué bueno. Y qué bueno. Mejores sinodales. México necesita mejores. Claro. Que bueno, por cierto, para pensar en Copa América... Hay que ganar, hay que avanzar en Nations League. No hay que olvidarnos cómo es en el filtro, ¿eh? No es tan fácil. O sea, tienes que ganar en noviembre para pensar estar en Copa América. Y si no, pues tienes que ir a un repechaje. Y está bien. Jugarlo el próximo año, ese repechaje. Es lo mismo que habría que pedirle. Resolver Nations League y ganar tu pase a Copa América. Claro. Y luego qué bueno que vaya a haber más resistencia. Pero a ver. A ver. Si pierde contra... Te la voy a poner así. Nation League, si pierde con Estados Unidos, ¿qué pasa? Se tendría que ir. No, porque no le puede tocar a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puedes...? Va a ser de... Pero entonces no va a haber conclusión de Nation League, no va a haber campeón. No, no. Si no vas en la misma llave, llegarías a la final. Esta Nation League lo que te da es la calificación a Copa América. O sea, no hay... O sea, Ana, y es en dos grupos diferentes. Sí. O sea, no entiendo. A ver. ¿Cuántos van de esa clasificación de Nation League? ¿Cuántos van a salir de Nation League? Buena pregunta. No lo tengo así de claro cuántos van a salir de ahí, pero no se va a enfrentar a Estados Unidos. Eso sí te lo digo. Que ya es... Que ya te quitas un peso encima. Pero a ver, yo aquí a lo que voy. Ya. Soluciona lo de Nation League, califica a Copa América. En Copa América te vas a encontrar en algún momento a Argentina, a Brasil, a Colombia, a Uruguay, a Ecuador. ¿Qué pasa? Espérame. Si ahí pierdes... Paraguay, Chile, Perú. Sí que Chile no vive tan buen momento como... Venezuela es... Pero qué bueno que tocas eso. A ver, Chile. Te pasó ya. El 7-0. Yo no voy a ir a ese escenario tan negro, tan oscuro, tan pesimista, tan alarmante. Pero pierdes 3-0 con Colombia. Pero sí tiene que hacer referencia ese 7-0. ¿Qué va a pasar? Yo lo mantendría. Porque es parte de un proceso. Al final de cuentas, Ruba 2026. Aquí creo que hay dos y medio, porque yo me inclino más para allá, de que si viene un tropiezo en Copa América, lo puedan quitar. Pero como son los directivos mexicanos, lo quitan. Eso, ese es mi punto. Punto. Porque una cosa es lo que nosotros pensemos, o lo que nosotros haríamos, pero otra cosa es lo que ellos van a hacer. No, no, les gana energía. Y si fracasa en Copa América, lo van a echar al gym. Y si hubieran presentado esta semana a Antonio Conte, en lugar de Jaime Lozano, y a Antonio Conte... La típica. Pierde igual. La típica. 4-0 contra Colombia. ¿Qué pasaría? La típica. Lo mantienen, porque tratas mejor. Tienes que mantener al gym. Tienes que mantener al gym. Tienes que mantener al gym. Yo te entiendo, pero tratas mejor al extranjero que al mexicano históricamente. Oblídanos con trato, sobre todo a saber qué, pero así sucede. Lo de Osorio tiene que ser un precedente de saber, ya me pasó una vez y me pasó de una manera escandalosa y aguanté. Ahora viene un técnico mexicano que ha hecho bien las cosas y que no creo que le vaya a pasar lo mismo que a Juan Carlos Osorio en esa Copa América. Y también tendríamos que ver cuál va a ser la vara, cuál va a ser el parámetro para medirlo en esa Copa América. No le podemos exigir tanto el título como sí, quizás, en una Copa Oro. Las sensaciones, más allá del resultado, creo que eso será muy importante. César, para ti cuál es la selección que mejor ha jugado, incluyendo confederaciones. Que me ha tocado ver. Que ha jugado mejor al fútbol. Que me haya tocado ver la de la Volpe. Sin duda, en Alemania. En confederaciones mundial, no. Exacto. Espérame. En Alemania. Esa alcanzó su topia un año antes. Alcanzó su topia. Perdió el tercer lugar. Sí, sí, sí. Bueno, y fue la que mejor jugó. Pero eso es lo que tendrían que evaluar, las sensaciones. No, no, pero es que a mí no me vengan. Porque no puede ser solo un resultadista en Copa América. En Copa América no. Ahí evalúa el crecimiento. Ahí evalúa las sensaciones. No pueden salir con eso. Claro, Mau, las formas importan. Pero no pueden salir con que se va el gimme después de Copa América. Fíjate qué siento que pasa. No, no, no. Perdiste un año. Dime si percibes lo mismo o no. Yo siento que dejan al gimme porque no lo pueden echar, porque fue campeón y porque el grupo está campeón. Influyó muchísimo. Influyó muchísimo. Muchísimo. Yo no siento que estén 100% convencidos de que es el gimme. Pero lo dejaron porque no lo podían desperdiciar, digámoslo así, después del gran torneo. Entonces, si no estás tan convencido, yo siento que van a buscar que a la primera que no dé buenas sensaciones o buenos resultados, le van a dar las gracias, desafortunadamente. Yo te lo pregunto a ti, Mau, lo que eres insider de selección. Si realmente ves a un gimme sentado ya desde este momento en un hot seat, que está en una situación volátil, o si realmente lo ves ya como establecido después de todo lo que ha hecho en selección. ¿Cómo lo ves? Como dijo Sergio. Para que lo explique de manera perfecta. O sea, yo creo que lo que sucede en cuanto al triunfo, que fue el título de Copa Oro, y las declaraciones de los jugadores, orillaron a los directivos a tomar esta decisión. Que sí, hablaron con asesores y que vieron el perfil. Sí. El video de Ibarcís Niegas la clave. Pero ya estaba muy encaminado. Exacto. Ya estaba muy encaminado. Decisión forzada casi. Perfecto. Gracias.